¿Qué le dice a un pimiento a una zanahoria? ¿Eh? ¿Qué le dice? ¿Por qué cojones le va a decir? Si son dos verduras, las verduras no hablan, es que son sentísimos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy LadyBug, un día más aquí en Super Smash Bros. Ultimate. Y bueno, hoy vamos a jugar un personaje, porque la verdad es que se me da medianamente... Pero la verdad es que es muy divertido. ¿Dónde está? A ver, que lo encuentre. Aquí. ¡El heroico! Voy a coger la skin de Goku, because... Thumbnail. ¿Sabes? Bueno, no sé si se llama thumbnail eso. ¿Cómo se llama la miniatura? Miniatur. Handum. En fin, vamos a ver qué tal se me da este personajito. Al menos, no lo voy a pasar tan mal como con Sonic, y eso es un punto muy positivo. Ay, Dios mío, me toca el primero contra un Kazuya, que siempre me da miedo jugar contra Kazuya. Que el problema de los Kazuya es que son muy... Uy, ¿qué hago? Que pegan fuerte. Si luego son muy lentos, ¿ves? No me está dando ni una. Pero en cuanto me da una, pues ya... ¡A tu casa! Me encanta héroe por estas cosas. A la gente le enfada mucho los random, pero a mí la verdad es que me da un gustico, un gustico. Bueno, por cierto, una de las mejores habilidades del mundo, que es esta, la de tener 80 ataques. Me flipa. Duerme. ¿Otro crítico, por favor? Gracias. Ay, Dios mío, héroe. Me flipa. Creo que este señor está un poco enfadado y me parece muy normal, ¿eh? Bueno, es hora de matarle con algo random. ¿Esto no? Uy, pero esto es muy útil. Dentro de que no sé controlar al personaje cuando va tan rápido... Uy, no sé, no sé. Esto va muy rápido. Bueno, estoy alargando la cosa mucho. Voy a ver si se muere ya este señor. Señor. Gracias. De verdad, vaya tres muertes que ha tenido el señor. Aleatorias y la verdad es que muy bonitas todas. Mira, pobre Kazoo ya está. No está feliz. ¡Ave María! Tengo que decir también que soy famoso en mi grupo de amigos por tener mucha suerte. Y un personaje que va de tener suerte, pues la verdad es que, bueno, me viene genie pintado. Bueno, lo cierto es que es un espadita, así que... ¡Oh! Y que se me va como lento, porque yo juego más personas más rápidos y de combos y tal. Pero oye, hay que probar de todo en la vida, señores. No digan no a nada. Excepto a las drogas. Las drogas, por favor, no droguéis. Y si os drogáis, compartid. He visto mucha gente que utiliza el... ¡Ah! Que utiliza el app big como manera de convear. Como así, ¿no? No, no sé hacerlo. ¡Eh! 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 Yo me la juego muchísimo dándole a la B hacia abajo sin pensarme cuál es el primer ataque que va a salir. Pero mira, es que me sale bien siempre. Es un uso. Es un uso fallido. Concha de la lora, niño, déjame. ¡Pank! ¡Ah, que era dos stock! No me había dado ni cuenta, menos mal. Bueno, bueno, nada, Lucas. Ha sido un placer conocerle, caballero. ¡Ah, el doctor Mario, doctor Mario! ¡Me duele aquí, por favor! Que, por cierto, recientemente lo han bufado. Y, en fin, pues míralo. Ahí va el doctor Mario con su pufo. Su pufo que no le han servido de mucho. Pero, bueno, oye. Que, por cierto, no he comentado nada en el canal respecto de que salió Sora ni nada. Y diréis, es que tú también eres un poco gilipollas, LadyBug. O sea, podrías hablar de lo que está en ese momento de moda para que la peña mire tus vídeos. Porque luego te vas quejando de que, ay, es que no se suscribe nadie. ¿Cojones? Si estás haciendo lo que te sea de la polla. Y diréis, pues sí. O nada, que Sora existe. Que algún día lo traeré. A ver, Sora, no eres especial, ¿vale? O sea, tú a la cola como el resto de personajes. ¡Kabong! ¿Tu casa? ¡Coño, vaya hostia! ¡Me ha pegado! ¡Qué pena que haya muerto! Vale, estoy teniendo problemas. Creo que... ¡Uy! El acelerar me sienta mal. No sé... ¡Ah! Vale, me ha ganado. No sé jugar cuando me pongo el acelerar. Voy tan rápido. Estoy no me entero que estoy haciendo. Y bueno, me ha ganado un Doctor Mario. Es lamentable. Y hablando del Rey de Roma, aquí está un Sora, madre mía. Hace mucho que no me encontraba con uno. Y mira que... Bueno, es que lo típico, ¿no? De cuando empieza un DLC. Que en los dos primeros días no hay otra cosa que el DLC. ¡Ogolpogos! ¡Vaya! ¡No, no, 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 no! Menos más que es malo, de verdad, tío. Y bueno, ¿qué opináis de que Sora sea el último personaje de Esmas? Yo creo que es el ideal. Cierto que yo no le guardo un cariño especial. Yo en su día jugué al Kingdom Hearts 1. Y me gustó, pero claro, me gustó porque era el tiempo que era. A día de hoy lo veo y el juego no me dice nada. Eso me parece un buen personaje. Es cierto que... ¡Ah! Es cierto que yo en cuanto vi la llamita esta, creía que iba a ser Dark Souls. Y me puse un poco catacruskis. Pero bueno, no pasa nada. Oye, nos hicieron el vaiteíto. Una parte de mí pensaba que iba a ser Dark Souls. Pero otra, viendo ya los reflejos que marcaba la cinemática. Y dije, esto es Disney. Porque ponía... Ahí la del brilli brilli. Típico de Mickey. ¿Cómo que Fai? ¡No! ¡No, tío, no! Ay, ¿por qué he pensado? Yo odio estas cosas. ¿Cómo que pasa? Muérete. Muérete. Muérete, por favor. Muérete. Muérete. No, no te acerques. No, no te acerques. Venga. ¡Eh! ¡No! ¡Me ha empujado! ¡Le iba a coger, tío! ¡Se había puesto el escudo! ¡Pero qué timo es este! Me cago en Sora. Me cago en Disney. Me cago en Mickey Mouse. Y me cago en la capucha esa asquerosa que lleva. ¡Dúchate, Sora! ¡Dúchate! ¿Qué te estáis? Dice, me cago en tu puta madre. Bueno, el destino ha querido que volvamos a enfrentarnos a la misma hora. Pero la verdad es que yo no quería, ¿eh? He salido y he vuelto a entrar. Y aquí estamos otra vez. A tu casa. A tu casa. Y hago algo así. No ha colado. Hago así. Tampoco ha colado. Pero hago así y sí que cuela. Esta es la venganza por lo que me ha hecho antes. Es que, claro. ¿A cuánto estamos jugando? Si faltan dos minutos. Puto sora de mierda. Pon el ruleset bien. ¡Aaah! La venganza se sirve en un plato. Frío. De no sé cuánto. Ah, bueno. Pues ahora. Ahora te jode. Ahora te jode por tu regla. ¡Ah! Me podréis haber matado. ¡Ja! ¡Gilipo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vacileta? ¿Ahora qué? ¿Vacileta? ¡Ahora sí! Madre mía. ¿Qué harta era de Sora? De verdad. Fuera de aquí. No te quiero ver. Y acá vamos como empezó. Contra un Kazuya teniendo miedo por nuestra vida. ¡Snuze! Se ha levantado ya. ¿Pero qué cojones? Este tío macea como un campeón. ¡Snuze! ¡Muerto! ¡Ay! Me podría haber matado. ¡No me han matado! ¡Hasta luego! Oye, yo creo que estando el héroe. Que vaya nombre de mierda le han puesto al personaje. En vez de Goku, está muy bien. La verdad. La gente que pedía Goku para este juego. A ver. Que está bien. Que Goku mola. Pero, loco. Es un manga, tío. ¿No? Hay juegos ya de manguitas. Que también toca un poco la nariz. Que casi todos los DLCs que hayan sacado sean kawaii de Sune. Pero, oye. Es lo que hay y no me voy a quejar por ello. Si queréis que haga un vídeo. Yo de luego... Espérate. Que me está... Un segundo. Un segundo. Oye, lo que estoy hablando. Si queréis que haga un vídeo. De los personajes que me hubieran gustado. Que estuvieran en el juego. Pues decirme en un comentario. Y yo haré el videito tan tranquilamente. Vamos a acabar a lo grande. Ahí está. Ahora me voy a pegar un leñazo. ¡Ah! Pues no me lo ha pegado. Porque es puntísimo. ¡Hasta luego! Me encanta ese ataque. De verdad. Si pierdo vista por vacilón. Me lo merezco. A tu casa. Crítico. ¿Cómo no? Termina el vídeo con un crítico. Esto es maravilloso. ¿Eh? Para lo que he nacido. Para la suerte. Bueno, no lo he comentado en ningún momento. Pero el héroe. Lo tengo en élite. ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Qué vacilota soy! Y no lo he bajado de élite. Lo cual me parece un logro por mi parte. Como personaje me gusta mucho, la verdad. O sea, entiendo por qué a la gente le ponen un poco nervioso. Porque eso de no saber si vas a perder o ganar debido a la suerte divina. La verdad es que pone un poco nervioso. Pero bueno, ahí está el nube de Game & Watch y nadie dice nada. Puntuación final para el héroe. Le doy 7 trunks de un broli. A mí me parece una puntuación muy correcta, la verdad. Me ha gustado. Es un personaje que me flipa. Y para ser espadita está muy divertido. Bueno, un día más. Muchísimas gracias por pasaros por este canal. Recordad suscribiros si no lo estáis. Dadle un like si no se lo habéis dado. ¿Por qué no le ibas a dar like? Si es un segundo. Si bajas ahí. Haces click. Está el like puesto. Y yo te voy a querer para toda la vida por ese like. Así que nada. Dadle like fuerte y ya está. Que nos vemos en el siguiente capítulo sodio. Episodio lítulo. Que nos vemos luego. Bueno, más tarde. Yo no sé cuándo. Ya veremos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!